Todas las nenas de la cama tienen el propio Cante El propio Cante La comía con una gatita calabia y estaba ropio a favela Ese negro fumaba porro Dejá de fumar porro, cargones Hijo de... Siempre estás con el guayo, ¿no? Ahí está igual pero... Pero no, está más flaco Está gordito, pero va a seguir adelgazando Harta peluca ¿Pasá que si era una pelota? ¿Vos a Emiliano no lo había conocido? No, no... El otro, mirá para el otro ¿El capicho? Sí